Música 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 Llegamos Y por lo que veo Por lo que veo no ha llegado nadie No, la Yaritza está dentro Y no sé si la Cristal está dentro De verdad tengo mucho miedo No porque lo que vaya a pasar sino porque si nos pillan Adentro nos carga la migra Bueno vamos a entrar y vamos a ver que es lo que pasa Aquí. Quiero decirles Que hace mucho tiempo Que no vengo al cementerio después de que falleció Mi abuela y mi sobrinita chica No vengo hace mucho tiempo Puedo decirles como 3, 2 años Que no vengo al cementerio Y venir y ver todo esto de verdad Me provoca mucha nostalgia Me da pena Y estoy justo llegando al Donde está mi abuela Y me da mucha penita De verdad esto Me pone súper mal O sea yo sabía que tenía que pasar por aquí Y ver a mi abuela pero Observen esto Ahí Hay un libro No sé si es una biblia O un libro de rituales La verdad no sé Que hace una biblia Vota ahí A ver grabame No tiene tarantula Dice Diego Fuentes González De verdad me gustaría llevármela conmigo Pero como les dije Dicen que cuando te llevas cosas del cementerio Es porque O sea Bueno lo bueno es que ya Llegaron Me voy a caer Me voy a sacar la mierda Y voy a terminar enterrado Bueno ella es Cristalco Y allá está el Seba Y una amiga de ella Que no sé cómo se llama Pero muy buena gente Hola ¿Cómo estás? Bien Ella es la Yarisa Una amiga Que va a estar con nosotros Así que Así que Estamos adentro Estamos siguiendo Los espíritus De los socareros Espíritus de hermás allá Y de hermás acá No tenemos que llamar la atención Y el buen va grabando Lo peor es cuando se hace de noche Pero si para allá abajo Tenemos que ir Tú crees que vamos a dar acá arriba Vamos a estar más carulón Vamos Soleo de los cabos Sí pues ¿Qué ustedes quieren? Que vamos a estar acá arriba Acá arriba es muy simple Jamás Ah lo voy a contar algo Una vez mi hermana Se quedó en Serraqui Con mi hermano Y cuando venían subiendo En esa escalera Habían enterrado justo a una persona Corre Mi hermano cuando iba pasando Por el lado Escucha que se supieron así como De adentro Y subieron Y estaba cerrado El portón acá arriba Y tuvieron que bajar todo de nuevo Y salir por abajo No sé yo No pienso gritar ¿Sabes? Se nos pilla la migra Me van a importar a Corea Vamos a andar así Vamos a andar así como Oye sí ¿Qué es eso? Corre Me caigo Oye mira está abierto Mira está abierto Me da rabia ¿Por qué roban A la gente que está encalzando ¿Por qué no me empauan? Me escucho un ruido Corre ¿Se escuchó algo? Sí, igual lo escuché Sí, algo se desplazó horrible Yo lo escuché Yo también lo escuché Algo se desplazó de madera Sí, fue horrible Sí, fue horrible Sí, fue horrible Yari estándo a investigar el tiro Y no, pensé que me dio miedo Me asusto horrible ¿Qué pasó? Sí, fue horrible Espero que no me hubiera un ruido No, 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 no No, 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 no Sí, seguro que me hubiera un ruido No, no No, no, no No, no, no Bueno, ahora sí, cambié de cámara. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Niño, tratemos de estar en silencio, a ver si escuchamos algo. Lo escuché. Ay, Diosito, por favor. ¿Estás llegando? Es muy bueno. No, no, no. Ay, amigo, perdón. No, en serio. Oye, no, es que ellos se enojan, obviamente. No, qué horrible. Entraba toda la noche a ver a mi primo. Sí, pero igual entran a ver a mi mamá. Sí, pero es que ellos entran a ver a su familiar y nosotros nos estamos molestando acá. ¿Entonces salgamos de acá? Sí, mira, si nos quedamos aquí no nos vamos a mover nunca. No sé si no es que no nos vamos a mover nunca. No sé si no, hace rato que están en dos personas. Por favor, no quiero. Que siento que corren atrás de nosotros hace rato. Son tres, son tres, son dos, dos. Uno es como de ocho años. Se escucha como grita un niño de hace rato Se supone que todo tiene que estar cerrado ¿Qué vamos a hacer con los guardias? Oye, hay que ingeniársela con los guardias porque si no llegan a pillaros Pero es que si me pillan... Bueno chiquillos, tuvimos que correr porque apareció un guardia y estamos que escondido en una torre de como de 3 pesos ¿Tú viste el guardia? Yo lo escuché Lo escuchaste Fue horrible Yo salí corriendo Tengo miedo Oye, cállate con tu toalla y despertar hasta los muertos Aparece alguien aunque sea el guardia Ay, oye, yo te invité, respétame Oye, respeta a los muertos Escuché unos pasos, pero unos pasos Yo igual escuché un ruido, pero no te puedo decir Un ruido enmarcado, pero no sé si era un guardia Pero me dio por correr porque era un espacio así como... Yo escuché como que alguien viene así como el ando normal Así como... Y yo dije era uno de ustedes, pero cuando vi que todos ustedes empezaron a correr Y vi que nadie se había movido porque se quedaron todos parados Y yo dije Ay, guardia No sé si uno corre o no hay que correr Eso es lo más interesante que uno corre Oye que aparezca ahí y diga Hola, ¿cómo están? Hola, soy Glossel Cualquier cosa somos marcianos Venimos en Zondepa Bueno Tuvimos que salir Porque debo admitir que me dio mucho miedo el guardia Porque no vio con una cara de Salgan o les meto una puta pe... Bueno, ahora vamos a ver con mi amiga Que es una poquita actriz A ver si nos deja entrar y... Hola, así que... Vamos, acompáñenme Que nos vea como personas de realidad Si... Como niños, chicos Que quieren poder entrar a huelga Me encanta tu actitud Tú eres top model Vamos Y ya vamos Bueno chicos, ya hablamos con el guardia Fue muy buena onda Me lamento haberle mentido Pero nos pasaron las llaves para ir a los baños Así de confesivos No hay perros, no hay nada Solamente dijo que tuviéramos cuidado Porque había gente drogadicta Y gente haciendo sus machitunes Y lavavajas negras Si Cadenas Ay, pégame con esas cadenas Me siento excitado al sentir que hemos logrado este objetivo Mira, mira la hueona y irá para adentro Ay, me oriné ¿De verdad? Si ¿Y por qué te orinaste? No sé ¿Y por qué hablan así? ¿Qué pasa? Ay, me dio miedo Pensé que saliera a meter el demonio Pero quédense tranquilo Pero quédense tranquilo Tranquilo Ah ¿Qué? 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 ¿Hay una mierda? No ¿A mí? Si No te oí nada Ay no, amigas, eso es Escucho un niño ¿Pero ¿Qué pasa? Bien Todo junto ¡Pero por qué están las manos? Las hueadas porno Vamos, dos, tres adelante y tres atrás Te juro que escuché algo, te juro. No estoy hueviando. Ojalá que todas estas cuestiones salgan en la cámara. ¿Por qué? ¡Oh, oh, oh! Lo escuchaste, lo escuchaste, lo escuchaste. Ya, 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 ya. Relájate, por favor. ¡Uf! ¡Ya, son terribles mariposas! Pero cállate, que escuches. ¡Ay, no, 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 no! No escuché, paso, te lo juro. Somos nosotros. No, no, no. Oye. No, ya, no. No, no. No, no. Sí, pero ¿qué es? No, 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 no. No, 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 no. ¡No! ¡Córtala! Caminen tranquilos nomás. No, no, no. No, no, no. Sí, se hace el más este y el que más cagado mi adoptado. ¿Qué plan tenemos que hacer ahora, güey? Veamos si se puede escuchar algo, pero todos callados, sí. Sí, pero no te vayas a salir corriendo, pues, güey. ¿Te volví a escuchar algo? No, por favor. Amigos. Sí, papá. No es por toda vez que yo no estoy molestando. Me te lo juro que cuando hablamos para acá yo voy a volver para allá. Esos son los que nos protegen sin caerse, mi amor. No empecé con tú. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Número de luz. Un 9906. ¡Auch! Un 9906. 6 años, 100 años. Uy, lleva más de un siglo, amor. Mira, una tumba de gasta igual, mira. Se ve el cajón. Ay, no, 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 no. Se ve el cajón. Se ve el cajón. Peligro, peligro. Así así estaba todo. ¿No? Peligro. Oye, ¿por qué esto está en un cementerio? Ah, eso se puede derrumbar. Ah, se puede derrumbar. Sociedad que dice de... Mira abajo, mira abajo. Yo no iba a poner. ¿Pues yo? No, ahí iba. Me sentí tranquila. Te lo juro. ¿Dónde? Me sentí otro camino tranquilo y me sentí tranquila. Allá, me sentí tranquila. ¿Hacia dónde vamos? ¿Sabes por qué no se siente ninguna actividad? Porque están recién las 8 de la noche. ¿Están recién las 8? Vamos, vamos. No me quise acercar, te lo juro. No me quise acercar. Y ahora estoy tranquila. Te lo juro que estoy muy tranquila. Pero... Me empieza a dar caquicardia. Yo te juro que recién cuando veníamos subiendo Yo sentí algo atrás que me... Como que me hizo... No sé. Como que me tiró un vientito con la boca así. Fue horrible. Esta me da mal espina. No sé por qué. ¿Esto? Sí. Vamos por acá. ¿Por acá o por allá? Por acá. ¿Pero por dónde echamos ese medio? Por acá. Vamos. En estos momentos, vamos caminos. A encontrar a los muertos. Ay, loca. Estamos en un momento. Muy tenebroso. En estos momentos, son 6 personas. En cualquier momento puede desaparecer el negro. Tania está loca. Con Chetumar, hijo. La gran perra que te parió con Chetumar. Me asustó el... El ángel, weón. Hay ángelos bonitos, pero éste no. Yo me alumbro la cara y no son de camino. Todo para verme en la cámara. Dios, Dios. ¡Hostias! Te dije. Ay, mira. Qué miedito. Escuché como alguien corría. Yo otra vez casi me caigo. No sé, pero... Acá me siento súper pesado. Sí, ya caminaba así. Oye, me siento ahogado. No sé. Lo sé. A mí se murió cuando tenía 3 años. ¡Vamos! ¡Deja llorar! Niño, ya después de las 12 esta guada quedará cargada, así que... Ahí, otra vez, se escuchó. ¿Vas a ver? Sí, pues, amigo. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ojo! La que no miraba un bebé, po. La que no miraba un bebé. Ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Ella está sintiendo lo que yo sentí y el rechazo que yo sentía ya. Yo sentía algo muy feo que me hizo devolverme. Te juro que acá... Yo lo único que siento es que al lado de la Dina siempre hay alguien que está al lado de ella. ¡Ay, mami! No se me deja sola. ¿Dónde está señora? Muéstrase. Mami, a ver. Te digo que... Háceme ganar el loto. Cúmpleme eso por último. Es que cuando hay un familiar cerca tuyo de verdad te dan muchas ganas de llorar. Me siento orgullo en esta mano acá. En la izquierda. En esa. Tengo muchas ganas de llorar así. Sí. Como que tengo tantas ganas de decirle... ¿Qué vamos? ¿Y por qué no hacemos preguntas y nos quedamos callados? ¿Tu mamá tenía el pelo largo? No. ¿Pelo largo? Mi hermana tenía el pelo largo y negro. Mi mamá siempre lo tenía hasta acá. ¿Por qué? ¿La señora que está conmigo cómo es? Negro. Bien negro así. Negro, liso. Sí, bien liso. Cuando se ven las luces se ve que se le brilla el pelo hacia abajo. Y cuando camina hacia el viento el pelo para atrás. Hacia atrás. ¿Tú dices que hay alguien así? Sí. No sé. Te duele a unos... 20 y algo, hasta 30. Mentira. Mentira. Mi hermana murió a los 21 y ahora tiene 30 y algo. Por ahí. Se va. Se lleva bien para acá. Ya veo que se da vuelta y se le quiebra la cabeza. Se va a ver. Sí. Oiga, me dijo cosas que no se lo meten. No le llores. Venga. Venga. Está llorando. Ella dice que hay una niña que tiene como identidad. Que tiene el pelo negro, largo y que se le hace así y queda flaquita. Para que esté todo eso. Y me dice que... Ella le dice que... Que ella está feliz. Que yo estaba súper feliz. Pero que está tranquila. Por mí. Que me vaya a ver. Mi salud. Y eso es verdad. Yo me tengo que ir a ver mis riñones. Pero lo mismo que falleció ella. Mira. Veis la persona. Que está ahí. El brazo. Es el cuerpo. Está todo acá. Está al frente mío. Es el brazo. Está así. Sí. Sí. ¿Se ve? Se refleja una fuente. Ahí divide... En... Lo que es el cielo. Oye, sí. Pues mira cómo se ve. Y ahí están las manos. Una persona ancha de... De espalda. Bueno, ahora chiquillos. Estamos aquí viendo... Lo que son los pasillos de las tumbas. Ay. Y... Estamos viendo... Todo. Pueden ver. Ok. Pero es que mi cámara últimamente... Se ha estado desenfocando mucho. Será donde está de noche. No, 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 no. No puede ser. ¿Qué pasa? Yo ya he vendado esto hasta el lado. Oye, yo sé nada. Vamos para allá. Salgamos por la salida de allá. Hay una subida. Vamos. Vamos. Para allá. Después hay una subida. Que es de los altos. Por la parte de acá. Porque está la entrada de acá. La de arriba y la de acá. ¿Qué te pasa? Que me da pena. Porque pasé al lado de allá. Y me da pena. Porque yo sé que algo malo le pasó a él. Porque pasé de repente. Y tengo muchas ganas de llorar. Yo sentí un grito. Te lo juro. Muy intranquila acá. Mi abuela no está pasando más de acá. Está allá. La cruz. No quiere pasar ya. Mi hermana rompo con la pasada. No. 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 ¿Qué hora es? Tu nada te sigue esperando allá. ¿Dónde estamos? ¿Pas qué? Y salimos por la parte del Caputo Gordo. No. 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 ¿Para acá? No. ¿Para qué gusta de acá? No. ¿Para qué gusta de acá? ¿Para qué gusta de acá? Estamos iguales. No. No me gusta algo acá. Algo ha pasado acá. Algo ha pasado acá. Hay algo que está acá acá. Ahí arriba. Ahí arriba, ahí arriba. Este es muy raro. Dentro de este sector. Dentro de este sector. Y en la parte de de acá abajo. Estoy seguro que van a encontrar algo que yo ando soñado. Siempre sueño con la parte de allá. Y en la parte de abajo. Siempre sueño en ese lado. Siempre sueño. Vieron que se escondió ahí atrás Como Vicente Vicente Dios mío Escuchaste los pasos Sí Yo creo que deberíamos parar en un lugar y quedarnos quietos Un buen rato Sí Yo creo que bajemos una más abajo para estar cerca de una salida del guardia Acá yo creo que acá no más No, no Es la de acá abajo, no, porque acá salimos directos del guardia Porque vamos más abajo o vamos a bajar por acá ¿Cuánto es? Es la de acá Coloca en el silencio, yo lo puse en el silencio Aló, dime Amor, ven Ah, ok ¿Ya? ¿Sí? ¿Todo el paciente? Ah, el paciente no creo que ¿Todo el paciente? 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 No está llorando Me senté y está llorando ¿Quién? La verdad que juro que escuché a ese niño llorando Yo estoy segura que es ese niño porque iba pasando y sentí algo así No sé, tengo muchas ganas, muchas penas, muchas sorpresas Sebas Sebas Me está llorando Aporta, mija Sebas 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 Sebas, ¿por qué te quedas pegado? Me da miedo, weán Sebas, ¿por qué te quedas pegado? Sebas, ¿por qué, weán? No, es que... Acá hay un cinto que hay A ver, me duele el peso, ruido Sebas 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 Si nos separamos todos, weón Después mande el siguiente proyecto a la bruja de Blair Todos perdidos Nadie nos va a encontrar ¿Qué? Ay, escuché embrujadas En un recorrido de William Henry William Henry William King 1864 El 20 de mayo En un recorrido de William Henry Bueno chicos, se me está acabando la memoria Por lo que vamos a hacer un circulito Y nos vamos a quedar un rato callados Con las linternas apagadas Así que puede que no vean nada Pero vamos a ver que captamos ¿Hay alguien aquí con nosotros? Déjate de huear ¿Quieres usar la spirit box? Mira, esto Esta spirit box Ay, me cago en tu muerto Es ponernos Obviamente el español Que son los espíritus Bueno chicos Llegamos al final del recorrido Estamos aquí ya a la salida del cementerio Ahora lo que vamos a hacer Es irnos para nuestras casas Y editar este video Tengo mi cuerpo muy adolorido Me duele mucho Siento que estoy muy cansado ¿Qué fue eso? Si fuiste tú se va Porque de un modo fue un fantasma Sí Gracias Buenas noches No, lo responde que tengo con el otro lado Una pareja teniendo sexo El loco la dejó con los vestidos Ay, pero por Dios No, chico, en serio No, pero como Ah, pero este es que esto es anormal Porque no es normal Que no es sexo Que no se mentira Anormal, anormal Es paranormal Dime que este anormal Sí, porque yo no veo así nada Así como de que apareciera alguien cruzando O que alguien se asomara Es mentira Es mentira Es un compañero que está allá arriba Vale, compañeros míos ¿Cuál? No, está tan grande Bien compañero Ya no empiece Porque nosotros vimos un caballero arriba Ay, no, qué miedo No 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 Pero que fue muy traumante No, yo me muero No 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 Gracias.